¿Cuáles son las causas del desmedido aumento del nivel del mar? Mira, la naturaleza se está cobrando lo que se ha hecho durante 200 años con ella. ¿Qué viene originando el intenso calor, la extrema sequía y la invasión de algas marinas a las costas del Mar Caribe, entre otras anomalías climáticas? ¿Qué está cambiando el clima? Lo que pasará futuro dependerá bastante de las acciones que tomemos. Del 1 al 4 de septiembre nos llega una síntesis de este preocupante fenómeno en una serie de cuatro reportajes especiales de la periodista Miosotis Batista, en la emisión estelar de AN7, a las 9 de la noche, por Antena Latina.